¡Qué hermoso es saber en mi vida que tú eres la luz que alumbra mi existencia! ¡Qué lindo es llevar prendida en nuestro corazón una eterna influencia! No sé si es por adorarte, pero es que a tu lado no hay por qué sufrir Y cuando no estoy contigo soy como un mendigo, prefiero morir Y cuando no estoy contigo soy como un mendigo, prefiero morir No eres tanto aquí en mi vida, solo con la muerte te podré olvidar Porque mientras que yo viva nadie de mi mente te podrá borrar Porque te encontré aquel nido lleno de ternura, lleno de ilusión Y hoy que ya soy tu elegido, a tu alma no recorra, le entrego mi amor Y hoy que ya soy tu elegido, a tu alma no recorra, le entrego mi amor No pretendas vida mía dejar de quererme ni por un momento No sé sin tu amor y te haría cual fuera mi pena, mi triste lamento No quiero que en nuestras vidas se interponga un cambio de desilusión No hay dolor que en nuestras vidas se interponga un cambio de desilusión No hay dolor que cause llanto como causa pena o una herida de amor No hay dolor que cause llanto como causa pena o una herida de amor Tú eres tanto aquí en mi vida, que si te perdiera pierdo la razón Te amo tanto vida mía, que ya no pudiera vivir sin tu amor Es que tus tibios besos llegan en mis labios de luna y placer Y esa es la luz de mi vida, que por siempre unida la llevo a mi ser Y esa es la luz de mi vida, que por siempre unida la llevo a mi ser